Bueno, pues hola a todos, soy Enrico II y este es el día 23 en Antiguo Egipto, es el quinto intento para conseguir pasar esta fase y lo veo mal, muy mal. A ver, un cubo por aquí. Bueno, otro cubo por acá, una calaverita. No lo consigo, puede conmigo. Vale, vamos a ver. ¿Esto por aquí? Venga, vamos a ver. Poco a poco, con paciencia. Eh, no. Creo que es un cubo. De verdad, eh. No acierto, no acierto, no acierto. Qué mal lo llevo, esta fase la llevo fatal. Venga. Nada, es una calavera. ¿Qué es esto de aquí arriba? Un sol. Bien. El otro. Uh. Venga, vamos allá. Una maldita calavera. Ahí está. ¿Esto qué era? Un trébol. Trébol, calavera. Un trébol por aquí. Aquí un sol. Buscamos un sol. Vale, vamos a buscar. Mira, había otro sol ahí. Eso ha sido suerte, eh. Tengo que decirlo. Uh, una calavera. Ahí estamos. Un sol aquí. Eso es una calavera. A ver si aceptamos. Bueno, de milagro. No sé cómo lo he hecho. Tenemos por aquí un cono. Venga ese cono. Esto es que va más rápido. No sé por qué. ¿Por qué algunos van más rápido? No, no entiendo. Creo que cuando son más pequeños van más rápido. No sé por qué. A ver, aquí me vuelvo loco. A ver, es una calavera por aquí. Por favor. Necesitamos una calavera ya mismo. No llego a tiempo. No llego a tiempo. Voy a morir. Ahí está. Dale, dale, hombre. Oye, pero ¿qué me estás contando? Le he dado a tiempo. Pues nada. Vamos a por el sexto intento. Sexto intento. Y a ver, ¿qué va a pasar aquí? Ya me está empezando a agobiar un poquito esta fase. Venga, sol y calavera. Un sol por aquí. Otro sol. Joder, de verdad. Qué mala memoria tengo. Tengo. Una calavera. Está arriba. A ver, un trébol por aquí. No. Alguno dirá, qué burro, ¿eh? Has pasado 30 veces por el mismo sitio. Seguramente que sí. Un sol y un trébol. Ahí estamos, sol. Un trébol. Tenemos de nuevo el cono. Calavera, sol. Ahí estamos. A ver, un cubo. El sol. Un trébol. No. Un trébol. Un sol y cubo. Un sol. La calavera. Muy rápido va esto. Venga, un trébol y un cono. Venga, ahí el cubo. Está aquí. La calavera. Un sol. Es un sol. ¿Por qué le das ahí? No lo entiendo. A ver, necesito... Un sol. Maldita sea. Ahí está. Por los pelillos. Otro sol. Y otra calavera. Madre mía. Creo que había una aquí. Por algún lado. Un sol. No sé esto qué es. Es un trébol. Ahí estamos. Por los pelillos. Bueno, es que sale súper, súper cerquita de la salida. Es como un heavy, ¿no? Venga, hay una calavera. La he visto, la he visto. Un cubo. No cierto ninguna la primera. ¿Os habéis dado cuenta? Calavera. Trébol y sol. Trébol. Y sol. Por fin. Bueno, madre mía. Pues el séptimo intento, si no me equivoco. Ha sido un poco triste. Ya estaba empezando a hartarme. Pero bueno. Hasta aquí el día 23. Uf, qué locurón. Como pincel a subir ahí la cantidad de símbolos y la cantidad de velocidad. Me vuelve muy loco, ¿eh? Muy loco. Vale, 4.000 monedas. Pensaba que me iban a dar, yo qué sé. Una mega hiper planta, pero no. Pues nada, chicos. Hasta aquí el día 23. Con todas sus consecuencias. Espero que os haya gustado verme sufrir bastante. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta luego.